Coincidiendo con la reelección de Ban Ki-moon como secretario general de la ONU y tras inaugurar con el Príncipe Don Felipe la Base de Apoyo y Centro de Comunicaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU en Cuart de Poblet, Ban Ki-moon se ha reunido con Zapatero y el Grupo de Impulsores de los Objetivos del Milenio. La reunión celebrada en la Moncloa se ha centrado en cuestiones básicas como la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, de las que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha destacado el gran número de personas que atraviesan este problema y del que no hay perspectivas de cambio. Hoy la situación no es mejor, no es mejor para los países más pobres, los precios de los alimentos siguen elevados, están sujetos cada vez a una mayor volatilidad, en gran medida fruto de la especulación que se produce en los mercados de capitales en función de las distintas situaciones que la economía mundial y la crisis reciente y presente que hemos vivido va generando. Por su parte, el secretario general de la ONU ha elogiado el trabajo de España y el compromiso y liderazgo de Zapatero en esta materia. Hablamos esta tarde de ello, agradezco muchísimo su compromiso en estar chapando la pobreza y en lograr la seguridad alimentaria y en lograr los objetivos de desarrollo del millón y atero para el 2013. Esa es nuestra responsabilidad compartida. Le agradezco profundamente y felicito el trabajo del presidente del gobierno porque ha sido un co-presidente del grupo de impulsores de los problemas magníficos. Los objetivos del gobierno nacional se centran en buscar nuevos instrumentos de financiación en la lucha contra el hambre. En los próximos meses vamos a trabajar con un objetivo claro y es crear instrumentos nuevos de financiación sobre todo en el ámbito de la seguridad alimentaria y pensando ante todo, marcando la prioridad en los pequeños agricultores y en las mujeres. Junto a Ban Ki-moon también ha participado su asesor especial en temas de seguridad alimentaria David Navarro junto a diversas ONGs españolas, representantes de UGT y comisiones obreras de agencias autonómicas de cooperación y parlamentarios expertos en la materia.